Para ir al África, específicamente a Botsuana, en el sur de este continente, donde se halla la señora Silvia Martínez, quien es directora de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura del Perú. Y si se halla ahí, y si nos va a hablar desde allá, es porque hay una decisión que ya hemos anunciado, tomada por la UNESCO, en relación a un plato emblemático del Perú, por lo menos de la costa peruana, como es el ceviche. Señora Martínez, muy buenas tardes para usted en Botsuana, África. Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenas tardes desde África. Les comento que estamos en la 18 sesión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Sí, precisamente las prácticas y los significados asociados a la preparación del ceviche peruano han sido inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ello significa un reconocimiento para las comunidades portadoras, para las comunidades tanto pesqueras, no solo en el litoral, no solo en la costa, también tenemos comunidades pesqueras en nuestra Amazonía, en nuestros Andes, y también, por supuesto, a agricultores y cocineros y cocineras asociados a esta manifestación. Claro, es todo un orgullo y una gran noticia la que nos alcanza, señora Martínez. ¿Cuál va a ser, cree usted, el impacto inmediato que va a tener esta declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO al ceviche peruano? Sí, primero hay un impacto inmediato que es el reconocimiento de esas comunidades que siempre han sido invisibilizadas, ¿no? Nosotros a veces no vemos a los pescadores, no vemos a los cocineros tradicionales, a los agricultores como patrimonio, como motivo de orgullo, como quienes nos dan esa identidad nacional, ¿no? Por un lado, eso es el reconocimiento de trabajadores y trabajadoras peruanos, pero también es un compromiso con el futuro, porque el patrimonio significa eso que uno quiere heredar hacia las futuras generaciones de peruanos, ¿no? Y para heredar hacia las futuras generaciones de peruanos, estas comunidades han elaborado un plan de salvaguardia que contempla elementos que están basados, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de nuestros lagos, de nuestros ríos, de nuestros mares, en el cuidado también de nuestra agricultura, en el respeto a nuestros derechos culturales, o sea, es una, digamos, nos va a traer como consecuencia el tratar de buscar, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, un trabajo entre sectores, ¿no? Un trabajo articulado, un trabajo de unión. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria, de rebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña, asegura tus ventas. Díganos cuánto tiempo ha tomado llevar a cabo esta gestión, porque conozco desde dentro la UNESCO y sé lo muy difícil que es llevar a un reconocimiento de ese tipo, sobre todo en tema gastronómico, porque hay muchos países que compiten también para colocar sus platos y sus prácticas culinarias. ¿Cuánto tiempo ha tomado y cuáles han sido los argumentos que han convencido a los especialistas de la UNESCO que tienen una larga experiencia en gastronomía del mundo? Sí, primero no se trata de gastronomía, se trata de cocinas, porque acordémonos que el patrimonio está basado en todo lo que son nuestras culturas tradicionales. O sea, es un reconocimiento a la cultura tradicional, a nuestras culturas. Entonces, para reconocer nuestras culturas tenemos que demostrar que hay una comunidad interesada y esto es lo que ha pasado en Perú. En Perú desde el 2018 tenemos comunidades de 16 regiones que se han reunido a articular, a conversar, a discutir y a ponerse de acuerdo en un plan de salvaguardia. Han identificado cuáles son los riesgos, generalmente son riesgos ambientales asociados a las prácticas y han definido una orientación hacia dónde quieren o cómo es que se quiere transmitir estos conocimientos hacia las futuras generaciones. Eso incluso ha sido felicitado el día de hoy por UNESCO, esa articulación entre distintos sectores, esa articulación entre 16 regiones, esa articulación, digamos, de distintos pisos ecológicos, porque no solo es un plato que se cocine en la costa, como decía, tenemos este ceviche de trucha, tenemos ceviche de paiche, tenemos distintas variedades agrícolas que se incorporan en el plato. De acuerdo. Tomamos nota entonces de sus explicaciones. Es cierto que el ceviche se hace en todas partes del Perú con todo tipo de pescado, pero es emblemático de la costa, donde es un plato probablemente milenario, a diferencia de lo que hay en otras regiones. Tomamos nota también de que no se trata de gastronomía, según usted, sino de cocina. En todo caso, lo importante es que el Perú tiene un nuevo reconocimiento como un elemento de nuestra práctica social que llega a ser considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Señora Martínez, funcionaria del Ministerio de Cultura, muchas gracias por lo que nos ha dicho usted de Botsuana en el sur de África. Muy buenas tardes para usted. Gracias. Son las 11.